Ella no tiene arrugas porque mezcla vaselina con piel y huevo, pero de esta manera. Sí, ¿cómo lo escuchas? Bella amiga. De seguro te estarás preguntando, ¿cuál es ese secreto para las arrugas? Que puede acabar con todas esas líneas de expresión. Si antes creías que era imposible poder eliminarlas, en este video te mostraré que no es así. Pues puedes eliminarlas por completo. Solo debes acompañarme hasta el final del video y estar muy atenta. Se trata de la vaselina, miel y huevo. Juntos, estos tres ingredientes harán que tu piel llena de arrugas a una piel preciosa, libre de todas esas líneas de expresión. ¿Lista para cambiar la historia de tu piel? Si es así, comencemos. Pero antes, queremos conocer desde dónde nos estás mirando. ¿Cuál es su nombre y tu país de procedencia? Para el día de mañana enviarte unos saluditos cordiales. Por el día de hoy, nuestros saludos van para Carlos Angulo, quien nos está viendo desde Venezuela. Maritza González, quien nos ve desde Cuba. Gracias por compartir nuestros videos. Las arrugas de la frente ligado a las conocidas patas de gallo forman una de las primeras líneas de expresión que aparecen en nuestro rostro con el pasar de los años y asimismo son las más visibles. Algunas veces sin levantar las cejas, ya que cuando nuestra piel está reseca, los pliegues se establecen y son notorios como extensas líneas que van de lado a lado. Las arrugas en la frente aparecen de modo natural cuando gesticulamos de algún modo nuestro rostro o con el curso suelen brotar más y más marcadas. También son habituales en personas con muchas preocupaciones o que suelen consumir excesivas grasas o azúcares. Las primeras señales del envejecimiento se producen por la pérdida de colágeno y elastina en esa zona de la piel debido a la expresión de emociones o el deterioro que se va presentando en diversos factores. Pero hoy tenemos para ti una sensacional mascarilla que te ayudará a solucionar esos problemas. Mascarilla natural de huevo y vaselina. Esta mascarilla natural tiene propiedades hidratantes que ayudan a limpiar la fabricación de colágeno y elastina para regenerar la piel débil, ricos en antioxidantes y grasas saludables para la piel. Ingredientes Una cucharadita de vaselina natural Una yema de huevo Una cucharadita de miel Preparación Lo primero que harás es introducir la vaselina en una cacerola pequeña y llévala al baño María para que se derrita. A continuación incorporará los demás ingredientes y mezcla en un recipiente de cristal hasta tener una pastita homogénea. Modo de uso Lava tu rostro y seca. Aplica el producto con un suave masaje en las áreas que desees tratar. Presiona con la yema de los dedos y frota durante 15 minutos para obtener un mejor efecto. La debes dejar reposar por 30 minutos para buenos resultados. En lo posible lo debes aplicar en horas de la noche para tener resultados deseados. Aplica de 4 a 5 veces por semana. Incorpórala en tu rutina de belleza habitual. Los efectos de esta mascarilla natural no son inmediatos, pero se notan después de varias aplicaciones. Lo más importante es tener paciencia y ser constantes para obtener los resultados deseados. Así que anímate a practicar este hábito. Es muy sencillo, ¿verdad? Estoy segura que te encantarán los resultados. Si llegaste hasta el final del video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir esta valiosa información con tus seres queridos. Eso fue todo por el día de hoy. Espero verlas en un próximo video. Hasta la próxima.